La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro muchísimo de saludarte. Estamos hoy a viernes 9 de junio. No te olvides que el Señor te invita hoy a ayunar por amor. El Evangelio es de San Marcos capítulo 12 versículos 35 al 37. Dice así. En aquel tiempo, mientras se enseñaba en el templo, Jesús preguntó. ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice. Dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Una muchedumbre numerosa le escuchaba a gusto. Querida alma contemplativa, la muchedumbre escuchaba a Jesús a gusto. La muchedumbre escuchaba a Jesús con gusto. Me gustaría remarcar hoy una característica de Jesús. Jesús en el trato con las personas era bueno y afable. Querida alma contemplativa, ¿cómo eres tú en el trato con las personas? Eres bondadoso, eres afable, eres manso. Dice Jesús en el evangelio, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. A veces, por la dureza de la vida, porque es innegable que la vida tiene su dureza, muchas veces la vida es dura. Y muchas veces ha habido personas que nos han tratado con dureza. Y a veces, por esa dureza con la que nos han tratado otras personas, nos hacemos duros en el trato con los demás. Y tenemos que pedirle mucho al Señor y a María que no seamos duros en el trato con los demás. Sino que seamos un reflejo de Jesús y de María. Y Jesús y María en el trato con los demás eran buenos, afables y mansos. Por eso, la muchedumbre le escuchaba a gusto. Imagínate que Jesús en sus predicaciones principalmente regañase a las personas. Pues si Jesús principalmente regañase a las personas, la gente no le escucharía a gusto, lógicamente. La gente le escucharía, pues, de mala gana. Porque no es agradable escuchar si te están regañando. Pero si te están hablando con bondad, entonces sí que escuchas con gusto. La verdad, querida alma contemplativa, no se impone por la fuerza. La verdad te atrae. La verdad te conquista. Así tenemos nosotros que atraer a los demás hacia la santidad. No por la fuerza. Sino conquistándoles con los dulces lazos del amor. Ahora vamos a ver otro matiz del evangelio de hoy. Dice el evangelio. En aquel tiempo, mientras se enseñaba en el templo, Jesús preguntó. ¿Sabes, querida alma contemplativa? ¿En qué templo enseña Jesús constantemente? Jesús enseña constantemente en el templo de tu corazón. Si tú aprendes a escuchar, si tú te acostumbras a hacer silencio, si tú te acostumbras a orar largamente, si tú te acostumbras a buscar de corazón la verdad, en todos los aspectos de tu vida, buscar de corazón la verdad, tú cada vez irás escuchando con más claridad la voz de Jesús maestro que habla en lo íntimo de tu corazón. Jesús enseña en el templo. Jesús, que vive dentro de ti, enseña dentro de tu corazón. Entonces, hace una pregunta a la gente. Despierta su inteligencia. Trata de despertar su inteligencia y de que busquen la verdad. Se enamoren de ella y la busquen. Querida alma contemplativa, busca con pasión la verdad y busca con pasión a Jesús. Como dice el Salmo, tu rostro buscaré, Señor. Señor, no me escondas tu rostro. Busca con pasión el rostro de Jesús. Vamos a leer un número del Catecismo que nos habla sobre esto, que es el número 2104. Los hombres están obligados a buscar la verdad sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su iglesia y una vez conocida a abrazarla y practicarla. Tú estás obligado a buscar la verdad. Pero no solo tienes que buscarla, tienes que abrazarla y practicarla. Abraza la verdad. Abraza la verdad, querida alma contemplativa, y abraza la verdad. Abraza la verdad en tu vida. Abraza la verdad en tu corazón. Abraza a Jesús en tu vida. Abraza a Jesús en tu corazón. Y luego, además de abrazarla, practicarla. Pon en práctica lo que te dice la verdad. Pon en práctica lo que te enseña Jesús. Pon en práctica las santas inspiraciones del Espíritu Santo. Y ahora vamos a leer un texto precioso del Concilio Vaticano II que está en la Declaración Dignidades Humane en el número 2 en el párrafo 2. Dice así Todos los hombres conforme a su dignidad por ser personas es decir, dotados de razón y voluntad libre. Tú tienes, por el hecho de ser persona, tienes una razón y una voluntad libre. Tienes una razón, tienes una inteligencia que tienes que educar y alimentar. Alimenta tu inteligencia, aliméntala. Padre, ¿y cómo alimento mi inteligencia? Aliméntala con oración y con santas y buenas lecturas. Y no la alimentes con la televisión y con los medios de comunicación. De eso poco. Revistas ligeras, superficiales, que hacen que en vez de ir más adentro vayas más afuera. De eso poco. Lecturas ligeras, superficiales, que hacen que en vez de ir más adentro vayas más afuera. De eso poco. Alimenta tu razón con la oración y con lecturas profundas. Lee la Sagrada Escritura, lee el Magisterio de la Iglesia, lee los escritos de los santos. Y así alimentarás tu razón. Y por ello, enaltecidos por una responsabilidad personal, tú tienes, querida alma contemplativa, una responsabilidad una responsabilidad personal. Tú eres responsable de lo que haces contigo mismo. Porque tú, con lo que haces contigo mismo, te puedes hacer a ti mismo mejor o peor. Entonces, eres responsable de lo que haces contigo mismo. estás enaltecido con una responsabilidad personal. Eso es un eso es un privilegio tener una responsabilidad personal porque significa que eres libre y sólo el que es libre puede amar. se ven impulsados por su misma naturaleza a buscar la verdad. Tu naturaleza te impulsa a buscar la verdad y además tienen obligación moral de hacerlo. Tenemos obligación moral de buscar la verdad. Qué bonito. Qué cosas tan bonitas nos enseña la fe de la iglesia. Qué cosas tan bonitas nos enseña Jesús en el Evangelio. feliz viernes un abrazo muy grande el Señor te bendiga María te bendiga. un abrazo de la iglesia de la iglesia Gracias.